Bueno acá viene el contragolpe, la tiran para Toledo, se la sacan pero viene el chino Luna ahí de afuera, la pone abajo, nada puede hacer el de Marcos Díaz, el muy buen arquero Huracán, muy buena jugada acá, encaran para adentro, se la tiran a Toledo, Toledo no puede pero Luna manda la pelota a guardar sin ningún problema, así que Huracán 1, San Martín de San Juan 2, el chino Luna el autor del gol.